Sí, después que había pasado todo, bueno, dije, voy a verificar, todavía no había llegado alumbrado. Yo me quise comunicar con alumbrado, no me contestaban los teléfonos, ninguno me respondía. Y bueno, pensé en el momento, dije, voy a ver si realmente tiene electricidad, aunque nunca había duda que de dónde podía haber salido si no la electricidad, ¿no? Bueno, me vine con el Buscapolo y otro más que es un control de voltaje, sí, como de circuito eléctrico, que acusa mayor sonido, hace, también produce. Y bueno, con el Buscapolo vi que la baranda no tenía electricidad, la reja del comercio tampoco, pero sí la columna. Y lo mismo cuando le puse el otro aparatito, la luz se iluminaba y hacía un sonido, o sea que representaba que había corriente, pero con el Buscapolo tenía corriente, tenía corriente, estaba electricidad ahí. Y el único lugar donde la nena pudo haber tocado, porque no hay otra, no es que se cayó y pudo haber sido un golpe en un lado o en otro. El único artefacto que tiene electricidad es la columna. Gracias. 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 Gracias.